Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad, presenta... ¿Hubo algunas novedades? ¿Cuáles? Luis García, que parece que sí cambio de equipo. Luis García, está enojado Luis, dice que el Atlético de Madrid lo ha tratado muy mal, que no se merece esto, que ya lo vendieron, o lo traspasaron a la Real Sociedad de San Sebastián. Creo que aquí hay interés en la Real Sociedad, y bueno que hay... que bueno que igual el señor Miguel Ángel no quiere contener el equipo, ¿no? ¿Te molesta? ¿Te lo pueden haber dicho ya? Sí, sí, bueno me lo pueden haber dicho ya cuando fui a hablar con ellos, lo único que les pique fue donde me dijeron la verdad, pero son cosas tan intracendentes que no pasa nada, si me logro quedar en el Atlético de Madrid, yo encantado, y si me voy a la Real Sociedad, encantado la vida, no sé que no tengo problema. Recibo la oferta de la Real Sociedad, yo había cumplido dos años, me quedaban dos años de contrato, lo que hace la Real Sociedad es, me da cuatro años más, o sea, me da otra vez un contrato nuevo, no me sube el sueldo porque me parece que gané unas pesetas más, entonces eran pesetas. Antes de platicar con Luis, yo pensé que era porque le iban a dar mayor protagonismo y porque era un contrato jugoso. Después de platicar con Luis, evidentemente lo del contrato venía de la mano, pero penosamente se deslumbró. A Luis no le gusta caminar con zapatos apretados, entonces por eso siempre fue así de decir, yo estos zapatos ya no los aguanto, empiezo a sentir una piedra, me los quito, y no solamente me los quito, los aviento y busco un par de zapatos nuevos, independientemente de si sean bonitos o no para la gente, si a mí me acomodan, yo voy a caminar con ellos. Él no se contentaba con poco, nunca se contentó con poco, jurídicamente, él siempre quería más y más y más. Entonces me vuelve a hablar al oído, me dice, güey, yo te quise acá, te quiero acá, vas a hacer el 10, pim, pum, pam. Su problema fue encontrarse en el camino de John Toshac, que le calentó la cabeza y se lo llevó a jugar a San Sebastián, prometiéndole que iba a ser titular, que San Sebastián era precioso. Luis decía, se fue a San Sebastián, lamentablemente. Bueno, aquí estamos ya en este campo que yo construí, junto con Toshac, y ya, nada más, a lo y Codro, Codro por supuesto, Valle Carpín. Era una cancha que no estaba, difícilmente estaba por el clima que había y por las condiciones del terreno, que no están, como hoy en día, que son mesas de billar, y que no tenía nada que ver con el Manzanares, Vicente Calderón. Estás jugando como de, yo jugaba atrás de Codro, pero a 100 metros, entonces el equipo no andaba, yo no metía goles, a veces no jugaba. Y compitió, compitió, pero finalmente no pudo hacerlo del todo, pero su gran etapa la tuvo en el Atlético de Madrid. No llegaron tan bien los resultados como hubiéramos querido, porque pensábamos que Luis, basado sobre todo en su mentalidad, podía ser una carrera más extensa en el nivel europeo. ¿Convertiste en algún arco de estos? No, no metí un pinche gol aquí. No, penosamente hice la mejor pretemporada de mi vida en la Real Sociedad, y ya luego, cuando empezó la pinche temporada, jugábamos, Codro jugaba como a 100 metros adelante, y todos los demás jugábamos atrás, llegábamos cada pinche año bisiesto, y penosamente aquí solo metió goles en los entrenamientos, en los entrenamientos. ¡Ah! Y debo decir, el cambio que está realmente fascinante es que antes había una pista olímpica, que hacía que la tribulación era mucho más alejada, hoy ya se la pepenaron, y es por eso todas estas modificaciones, un estadio mucho más, digamos, europeo, mucho más de pasión, pero no estamos sacando las miserias, por favor, estamos hablando bien de mí como para que veas cuántos goles me tí, p***o. La Real Sociedad se portó conmigo con una fineza y una elegancia y una jerarquía y una categoría increíble. Sí, fue una mala decisión, ¿no? No es que me arrepienta como tal. El escalón europeo indudablemente les debe dar un parámetro de juego, lo que yo no creo que les dé es un parámetro de vida. Luis García tenía para extender más su carrera en Europa. Ya es una decisión de cada persona, no sé si finalmente empezaba a extrañar, no sé si finalmente se empezaban a agotar las oportunidades en la Real Sociedad, no sé si la oferta de la América realmente fue muy atractiva, no sé si el sueño que tuvo contenido y frustrado de chico de jugar para la América finalmente le convenció que era el momento de volver. Tomé una determinación, como la de la América Pumas, la América Pumas salió bien, aquí no salió tan bien, pero ese fue el motivo, o sea, nada, no hubo un tema grave ni mucho menos. Si estuvo otra vez, pasados los años y con él hubiera no se conjuga, hubiera sido, pues igual no fue la elección correcta, ¿no? Pero bueno, esa fue la decisión tomada. La Real Sociedad La Real Sociedad Estoy contento, la verdad que sí, es un gran equipo y me han tratado muy bien y llegamos a un acuerdo muy amigablemente y es una gran institución, por lo cual estoy encantado. Llenaste la playera. Sí, 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 bueno, a ver si la llenan los juegos, que es lo más importante. La verdad es que yo creo que hizo las cosas muy bien, porque a fin de cuentas digo, no vamos a saber qué hubiera sido si hubiera empezado en el América, pero sí sabemos lo que logró empezando en los Pumas y cuando regresa, pues sí, ¿no? También llegó que vestir esa camiseta le dio muchísima emoción. Qué bueno que pudo jugar en el América, porque así sus metas o sus deseos o sus logros que haya tenido, yo creo que uno era el América, o sea, era jugar en el América seguro. Yo cumplí un sueño de jugar con el América. Yo era un cuate aficionado puntualmente al América de muy chavito en los 80s, que es cuando yo empiezo realmente a vincularme con el tema del fútbol. El americanista vive con esa parte. Hablo del jugador y del aficionado, o sea, le encanta ser amado y ser odiado. Y a mí me encantaba también. Los recuerdos que tengo de América son inmensamente felices. Cuando decido regresar, tuve oferta de Guadalajara y de América, las dos económicamente en el mismo asunto, dos equipos muy importantes, dos equipos grandísimos. Y decido yo, de alguna manera, el América porque era cumplir un sueño, ¿no? Antes había dicho que había decidido yo Pumas y fue una gran decisión cuando tenía también la posibilidad de ir a la América. Y ahora, como decía mi padre, en esa situación que a la América se le llegaba como un secretario de Estado, se le llegaba por arriba, pues yo le llegaba, digamos, a la América por arriba. Él llegó a la América y, bueno, no saben dónde meterlo. Y lo metían casi hasta como lateral, pero tenía que jugar. Era como una especie guardando proporciones en el futuro. Pasó con Beckham en el Madrid, en donde tenía que llegar en ese momento un jugador de esas características, pero que no tenía lugar y lo tenía que colocar a jugar a fuerza. Sí, 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 bueno, con tensión lateral, la verdad, y pues sí. O sea, obviamente no, yo hago lo que me mandan en este equipo, ¿no? Y soy respetuoso con el entrenador porque es lo que me mandan a saber antes de mis condiciones, son mucho más arriba, ¿no? Ya está la América saliendo en este momento a la cancha. En un momento más daremos las alineaciones. Chávez, Juan Hernández, Raúl Gutiérrez, Rodrigo Lara, Branco, Pagal, Uribe, Germán Villa, Luis García, Luis Roberto Alvesague y Noman Villín. Más que una imposición puntualmente fue la obligación, digamos, de colocarme y encontrarme un lugar en una alineación que estaba repleta, insisto, de futbolistas fascinantes, sobre todo de mitad para adelante. A nosotros nos causó, la verdad, euforia porque sabíamos que iba a ser un refuerzo sumamente importante para el equipo. Ya lo que pasó lo dejamos en olvido y ahora vienen cosas buenas con América, con selecciones nacionales. En fin, el panorama pinta muy, muy diferente a lo que fue los últimos cuatro meses y por eso te motiva muchísimo a más. Cuando llega a la América, ya sí llega medio ceseando, ¿no? Digamos, muy marcado. Entonces, aquí nosotros decíamos galleguito. Ya ceseaba desde antes, pero más que cesear es que mi dicción estaba la chingada. Pero pues sí, el españolito y demás cuestiones, entonces nos cagábamos de risa con esa parte, ¿no? Estaban los americanistas de CEPA, liderados por mi persona, obviamente, ¿no? Llámese Larita, Cuauhtémoc, Isaac, que veían más o menos a los jugadores de Pumas así, entre ojos, ¿no? O sea, como que no era muy de su agrado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Andá lento en esto. ¿Qué pasa? ¡Ey, está listo ahí! ¡Ole! Estos americanistas de CEPA y mi abuelo estaba Juanito Hernández también, y Zague como, digo, máximo referente de ese americanismo, Adrián Chávez mismo, estaban acostumbrados a lidiar, digamos, con futbolistas de talla importante. Entonces, para ellos era como un tema normal, ¿no? Estaban en la América y que el que venía a la América, pues, tenía que romperse la madre, ¿no? Y encontrar un sitio. Pero ellos eran tipos muy jerárquicos, que no necesitaban estar peleando con los que vinieran, ¿no? Fue medio complicado al principio. Eran como tres grupos que se movían, ¿no? Entonces, ahí tuvimos que hacer unas reuniones medio fuertes, decirnos las cosas en la cara, decirnos cómo estaban las cosas. Porque había mucha desconfianza en relación precisamente a lo que pasaba en la América, cómo eran los códigos, cómo se manejaba internamente, ¿no? Es América histórica de los ochentas. Era un equipo pesado, bien entendido el tema pesado, con personalidades muy poderosas, pero con la inteligencia emocional e intelectual suficiente para, de alguna manera, entender que competíamos como un equipo, ¿no? ¿Nos eliminaron en la mesa, profesor? En la mesa de pulpo. No entiendo yo, ¿eh? Rápido. Es un tipo de derecho y eso siempre se valora y se respeta. Y eso fue también algo que hizo con que ese divisionismo que existiera en el equipo, en la América, ¿no? Se fueran limando esas desperezas y empezara a existir ya una unión mucho más marcada por parte de todos. A final de cuentas, hemos demostrado que somos un equipo para que se le exija, ¿no? Y es tiempo de, contigo, de ganar partidos y de ganar torneos y no desearlos casi ya, ¿no? Yo trabajaba como reportero en una empresa de los Estados Unidos en habla hispana y me pidieron que fuera a las instalaciones de la América por una entrevista con García. Yo necesitaba que la entrevista fuera sentados uno a uno, ¿no? Que fuera con todos los micrófonos porque queríamos hablar de su trayectoria y, bueno, pues me ninguneó como unas 400 veces. Sí, lo mandé a su madre varias veces, varias veces. Creo que nunca me entrevistó. Él estaba empezando, ¿no? Y entonces decías, güey, sí, claro, el logo de Azteca automáticamente era importante, ¿no? O sea, había logos que decías, pues, güey, estos son, ¿no? Pero con ese pinche chamaco en la casnada me valía madre, güey. Creo que intentó un par de veces. Entonces, güey, lo mandé a su madre y qué bien. Y qué bueno que lo hice yo y estoy feliz de haberlo hecho. Felicidades Luis, qué amable. Gracias. Cuidado. Luis tenía una caja de velocidades diferente. Luis tenía cables dentro de su cuerpo que quizá no todos los futbolistas tienen. Tenía otro tipo de engranaje. Cuando eres goleador de un equipo, ese es tu sello. Me viene el goleador del equipo. Metas goles, metas no, eres el goleador. Para eso te trajeron. Tuve la enorme fortuna de jugar con puro güey que era muy chingo. Lorenza, mi hija, mi primera hija, nació aquí. Neta, era un equipo a toda madre. Luis García, ya son dos goles en este campeonato de buena manufactura. Sí, eso bueno es lo más importante. Lo más importante es que el equipo sigue caminando. Fue un año fascinante. Fui campeón de goleo. Era un trabuco el chiquipón. O sea, güey, tirabas una papaya y te la besaban como una escultura. Era un equipazo. Éramos protegidos por todos. Era un equipo que todo el mundo quería. Es una realidad. Hicimos un partido serio, muy trabajado. Y al final vamos con una gran victoria en una cancha que no va a ser más fácil. Ahí entendí el juego. Disfruté mucho más el juego. Me cansaba menos, sufría menos. Viví inmensamente feliz. La ciudad fantástica en Morelia. Y prácticamente casi no vivía en Puebla. Yo ya había tomado la determinación de retirarme. Y es más, cuando termina la temporada y Carrillo me dice, yo me juego 60 minutos, no puede ni moverme. Me dice esto, oye, pues aquí te esperamos y tal, pero ya enfocado. Yo ya se le dije, sí, Mario, nos vemos en dos meses para la pretemporada. Yo ya sabía que no iba a regresar ni al Puebla ni a ningún otro equipo. Sabíamos que tarde que temprano Luis García iba a levantar la mano en la selección. Naturalmente que fue importantísimo, Luis. Me dice, a este abuelo quieren... Y yo no me voy a prestar esas... Porque a Hugo Sánchez nadie lo iba a tocar. Cuando le dije, tú no vas a empezar, tú que se... Que se infarta ahí. Como pinche toro de miura, bufándose a no mames. A mí me vale más que el ching... Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me quieren mentar la madre, me quieren mandar besos, abrazos o arrimones, utilicen, sí, utilicen el hashtag MisTresVidasConTelCell y yo amablemente les voy a contestar. Inclusive hasta los insultos. Chao.